Música Hace algún tiempo Me preguntaba un chiquillo Por el significado De la palabra patria Me sorprendió con su pregunta Con el alma y la garganta Le dije así Flor de barrio Hermanito Patria Son tanta cosa Bella Como aquel viejo árbol Que nos habla en prueba Como el cariño que aguardas Después de muerta abuela Patria Patria Son 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 En la mirada de un viejo Sol de eterna primavera Risa de hermanita nueva Te contesto, hermanito Patria Son tantas cosas bellas Na 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 No, 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 no La 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video